¿Qué fue lo que pasó con el empresario Octavio Marín? No sé si me atrevo a decirlo. No sé si tenga el valor. Tienes que hablar, que la gente sepa de lo que son capaces de hacer hombres como él. Octavio Marín me violó. Él me violó. ¿Dónde sucedieron los hechos? El jueves pasado, en la oficina de Octavio Marín. Me imagino lo terrible que ha de ser esto para ti. Ninguna mujer debe ser ultrajada de esta manera. Yo nunca había estado con un hombre. Yo era... Yo era... Hasta que ese desgraciado... Yo era... Hasta que Octavio Marín... ¿Qué, yo y tú no se fueron a la plaza comercial ese día? Sí. Fuimos a la plaza y al cine. Pero de camino... Yuri me dijo que pasáramos a ver al papá de Eloisa. ¿Cómo que al papá de Eloisa? ¿Pero para qué? A ver, y me da la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? No, 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 no. Ándale, mamita, por favor. No, no, no. ¿Vale a ir al cine? Déjame, por favor. No, no, no. Me gusta que estén tanto tiempo en la calle. Ay, solo va a ser un ratito, señora. Vemos una peli y nos regresamos. Eh, está bien. Pero las quiero aquí temprano, ¿eh? Ay, sí, no se preocupe, señora. Nada más nos tardamos lo que dure la peli. Gracias, mamita. Eres increíble. Ay, gracias. ¿No vamos a hablar? Temprano, ¿eh? Uy, yo también te amo. Yo también. Hostia, mi coche. Uy, qué casualidad. Mira, perdón, lo estamos pasando. En este edificio trabaja el papá de Eloisa. ¿Qué? ¿Sabes qué? Voy a pasar de una vez con el papá de Eloisa para que me den el donativo de los canatos San José. ¿Ahorita? Ay, sí, ya estamos aquí. No me tarda nada, espérame. Por favor, corre. Ahí voy. ¿Subiste con ella? Ese hombre también te hizo algo, ¿no? No, mamá, para nada. Ya te dije que yo la esperé ahí abajo. Ni siquiera entré al edificio. ¿Estás segura? Claro que sí, mamá. No tengo por qué mentirte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Es que estuvo súper raro. Porque cuando Yuri salió, venía como si nada. No parecía que la hubieran violado. Jaime, tienes que ayudarme. Por supuesto que yo no violé a esa niña. ¡No lo hice! Es amiga de mi hija. Tienes que sacarme de este lío. Mete un amparo, lo que sea, pero por favor, Jaime, como mi amigo y como mi abogado, tienes que ayudarme a salir de esto. Es que no puede ser cierto, mamá. ¿No? Claro que no, mi amor. Lo que dice esa niña es una calumnia. Tu papá no es un violador, mi amor, por favor. Yo lo conozco. Es que Yuri ya sale hasta la tele acusando a mi papá. Qué lejos está llegando esa muchacha con sus mentiras. ¿Qué no se detiene a pensar el daño que nos está haciendo? ¿Yo? Mi amor. ¿Qué te dijo Jaime? Que va a hacer todo lo posible por sacarme de este problema. Dime la verdad, papá. ¿Violaste a mi amiga? ¿Tú violaste a Yuri? Por supuesto que no, hijo. No le hice nada. Entonces, ¿por qué te cuda de violarla? ¿Por qué? Esa muchacha solo está tratando de hacernos daño. Pero, por favor, ustedes son mi familia. Les pido un voto de confianza. Si ustedes no creen en mi palabra... Nadie más lo va a hacer. Yo sí creo en ti, mi amor. Yo sé que tú no eres capaz de hacer una cosa tan miserable. Perdóname, papito. No debí preguntarte nada. Yo también creo en ti y vamos a apoyarte. Como dices, somos tu familia. Y como familia, vamos a salir adelante de esto los tres juntos. ¿Ok? Claro que era Yuri. Aunque nunca le vi la cara, yo le reconocí la voz y tenía el mismo color y tipo de pelo. No, pues yo no vi la entrevista. ¿Nieta? Sí, y lo dijo todo pulmón, que el papá de Loisa la había... Qué grueso. Mira, ahí está. Y sí, a fuerza que era ella. Trae el mismo peinado que le había en la entrevista. Ay, yo no sé cómo se atrevió a salir en la tele. Bueno, yo me muero del oso. Hola, Yuri. Hola, chavos. ¿Cómo están? Oye, qué padre se te veía tu cabello en la tele, ¿eh? ¿De qué me hablas? Ay, no te hagas. La entrevista que te hicieron en la tele donde dijiste que el papá de Loisa te había... Oye, ¿y qué onda? ¿A poco sí te... ¡Ya! Déjeme en paz. No fue mi culpa. Yo no soy la culpable de lo que me pasó. No lo soy. Ay, sí, son unos mensos. No les hagas caso, Yuri. No se vale que después de lo que te pasó se burlen de ti. Tú eres súper linda. No se vale. Gracias por comprender. Por supuesto. Solo una bola de tarados como estos se burlarían después de la desgracia que te pasó. Pero yo estoy contigo y cuentas conmigo para lo que sea, ¿ok? Gracias. Necesito el apoyo y el cariño de todos para superar que me... ¡Mis! Sí, dime. ¿Puedo ir al baño rápido? Sí, pero no te tardes. No. Ey, te espero en el baño. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿De qué tenemos que hablar? Ay, no te hagas. ¿Cómo está eso de que el papá de Eloisa te... ¿También lo sabes? Ay, por Dios. Todo el mundo lo sabe. Si no querías que se enterara, ¿por qué fuiste y lo dijiste en televisión? Jamás pensé que me fueron a reconocer. Ok, eso es lo de menos. ¿Por qué está diciendo algo que no pasó? Claro que pasó. Yo fui... ¿Por qué no me crees? ¿Por qué hay cosas que no me cuadran? Yo estaba contigo ese día. Y precisamente por eso tienes que creerme. Además, eres mi amiga y sabes perfecto que no mentiría con algo tan grueso. Ok. Entonces, dime qué realmente pasó. Ay, ya lo dije. Pues ese día, el día que dices que pasó todo, no tenías un actito de una chava recién que se enterara. Ya. ¿Qué pasó? ¿El papá de Eloisa si te dio el cheque? No, estaba muy ocupado. Solo me dijo que pase después por él. Ay, qué lástima. Los niños del orfanato necesitan nuestras cosas. Pues sí, pero ten por seguro que de Noctavio me va a dar dinero. Mucho dinero. ¿Mucho dinero? Sí, me dijo que como voy a dar otra vuelta me va a dar el doble de lo que tenía pensado para los niños del orfanato. Oye, pero vámonos al cine porque si no tu mamá nos va a regañar por llegar tarde. Oye, pero ¿qué peli vamos a ver? Ay, obvio, la nueva de James Franco. No sé si el niño está o es un verdadero bombón, ¿eh? Ya me dices, ¿dónde está? Y te gusta puros feos. Ay. A ti no te... Ese día actúas como si no hubiera pasado nada. ¿Tú qué sabes? ¿No entiendes nada? ¿No tengo que entender? ¿Qué sabías la fuente quitada de la pena al cine? Pues estaba tan afectada que no sabía cómo reaccionar. Ay, por favor, Yuri. Me hubieras dicho, me hubieras gritado, me hubieras pedido ayuda. No sabes lo difícil que fue para mí. Quisiera al cine contigo para escapar de mi realidad y pensar qué es lo que tenía que hacer. Pues sigo sin creerte porque desde que fuimos por primera vez a casa de Loíza tú te portabas muy rarita con el señor. ¿Eh? Ay, James Franco es un sueño, papi. Yo sí me casaría con él, ¿eh? Ay, pues dichoso James no le llega a mi Taylor Lautner. Mira qué ojos tan bonitos y esa sonrisa a mí me derrito. No, pues las dos están muy equivocadas porque el mejor es Robert Pattinson. Ay, la verdad es que yo sí me dejaría que me diera una mordidita. Ay, ¿qué te pasa? El mío es mejor. El mío es tan hermoso. Es un sueño terrible. Ok, bueno, ya, ya, ya. Cada quien tiene el suyo no hay que pelearnos, ¿ok? Bueno, ya. Yime tiene razón. Cada una con su supernovio y asunto arreglado. Lo que pasa es que ustedes dos tienen envidia porque el mío es el mejor, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo no? Eso quisiera. Pero, ¿qué les parece para seguir hablando de nuestros novios? Las invito a nadar a mi casa. ¿A poco tienes alberca? Ay, sí. Y les aseguro que nos vamos a pasar mega, ¿ok? Ay, sí, vamos. ¿Saben qué? A mí ya me hace falta una soleadita. Está perfecto. Vamos. Está perfecto, como a tu novio. Vamos. Ándale, no ale. ¡Hazla, saluda, saluda! Ay, pues tu casa está de poca. Me la he pasado increíble. Mira, mejor hay que tomar el sol y estar con tus mejores amigas. Hola, pichoncita. ¿Cómo estás? Hola, papi. Bien, gracias. Te presento a mi amiga Imelda. Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, señor. Y Yuri. Encantada. Igual digo. Bueno, las dejo porque tengo trabajo pendiente. Permiso. Diviértanse, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ahora vengo. Voy con mi papi. Ok, no tardes. Oye, ¿tú no quieres un plato para la babá? Ay, perdónime, pero es que no me puedes negar que el papá de Luis está guapísimo. Ay, ¿cómo crees? Aparte, lo miras de una forma... Es un ruco. Ay, sí, pero un ruco que está divino. Uf. Mira, a pesar de que ya tiene sus añitos, luce joven. Y muy varonil. Ay, cómo me encantaría andar con él. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué? Oye, Yuri, ya. Podría ser nuestro papá. ¿Y qué? Bien, ¿qué te gustó? Bien, ¿qué te gustó? De verdad, tú estás cada día más loca, ¿verdad? Tango piscina. Ya. Es que tocan... ¿Pueden salir? ¿Y bien, chavas? ¿Qué les parece si hacemos el trabajo que nos dejó la misa en tu casa? Pues, si quieren, pero no es necesario que nos reunamos. No es en equipo y no está nada pesado. Bueno. Pero si nos juntamos va a ser más divertido y además podemos disfrutar de tu alberca. Ay, Yuri, no seas encajosa. Podemos ir otro día. Ay. Por mí no hay problema, Aime. Yuri tiene razón. Si hacemos el trabajo juntas, nos lo vamos a pasar de luna. Yuri, tenemos que apurarnos con la tarea. Recuerda que nos quedamos de ver con unos chavos para ir al orfanato. ¿A qué van a ir a un orfanato? Ah, lo que pasa es que unos amigos y yo nos juntamos para ayudar a los niños que no tienen papás. Ay, qué padre. Siempre me ha gustado ayudar a los demás. Bueno, en sí la idea fue de Yuri, pero la verdad es súper bien porque te sientes bien ayudada a todos esos niños, aunque sea con un granito de ares. Oye, si quieres, te puedes unir con nosotros. Ay, sí, me encantaría. Bueno, pues ya eres una más de los chavos que ayudan a los niños del orfanato. Oh, oye, ya se acabaron las palomitas. Ay, ahorita les digo a los muchachos... No, 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 no. Es necesario. Yo voy por ellas. A ver. Gracias. Qué linda. Ay, te estaba diciendo hasta rato. Ay, eso no me... Sí. No, ya... Ups. Perdón, pensé que por aquí iba a la cocina. No te preocupes, solo estoy revisando unos planos. Guau. Qué lugar tan padre. Así sí se antoja. Trabajar. No me puedo quejar, aquí trabajo muy cómodo. ¿Y a qué se dedica? Soy ingeniero civil. Construyo carreteras, puentes, puertos y cosas así. No, guau. Y debe ser mega complicado. Pues tiene su chiste. Pero lo más importante es presentar buenos proyectos en las licitaciones que presenta el gobierno. Bueno, me imagino que usted debe de ganar todas las licitaciones. No es por nada, pero me gusta hacer bien mi trabajo y entregar buenas propuestas y obtener buenos resultados. Deje que le diga una cosa. Se me hace muy interesante. Digo, su trabajo. Ay, bueno, lo dejo para ir por las palomitas porque mis amigas me deben de estar esperando, ¿eh? Aunque me gustaría seguir platicando con usted. Lo podemos hacer después. Bueno, gracias. Con permiso, ¿eh? Nos vemos. Ay, adiós. ¿Terminaron de hacer su tarea? Sí, pa. Mis amigas se fueron hace rato. Yuri se quería despedir de ti, pero no quise interrumpirte. ¿Sabes? Me cayó muy bien tu amiga Yuri. Es mega linda. Ella organizó un grupo de shows para ayudar a unos niños de un orfanato y me invitó a que yo también los ayude. Muy bien. Eso habla muy bien de Yuri. Y me da mucho gusto que sepas escoger bien a tus amigas. ¿De qué amiga hablan, eh? De Yuri. ¿Yuri? ¿Es nueva en la escuela, mi amor? No, ma. Como siempre llegas en la noche de trabajar, no han coincidido. Bueno, pero si tu papá está de acuerdo en que te lleves con Yuri, yo no tengo ningún problema de que sean amigas, mi amor. Y somos las mejores amigas, ma. Me llevo increíble con ella. Qué bueno, mi amor. No manches. El papá de Loí se ha hecho un buen de cosas. Puentes, carreteras, puertos. Y todo bien choncho. Ay, aparte, el guapo de Octavio tiene un megávaro. No cabe duda. Es el sueño de toda mujer. Yuri. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. Esperando a que lo hice y me bajen con las toallas para ir a la alberca. Oye, que te quería decir, me da mucho gusto que te lleves tan bien con mi hija. Ay, a mí me encanta llevarme bien con ella. Y más porque pude conocerlo. Ha sido muy padre poder platicar con un hombre tan interesante como usted. Bueno, estoy seguro que tu papá también tiene un trabajo muy interesante. Hola, papá. Hola. Pues, por lo visto, ya estás listas para la alberca, ¿eh? Ay, sí. Y como hoy no tenemos tarea, pensamos pasarnos ahí toda la tarde. Bueno, mientras yo voy a revisar mis correos, ¿sí? Ajá. Sí. Apúdense, chicas. Vamos por unas palomitas. Y refresco. Bueno, chicas, yo ahorita las alcanzo, ¿eh? Voy al baño. Ok. Sí. Ay, hola. Hola. Ah, se me olvidaba preguntarle. ¿Cómo le fue la licitación? Muy bien. Me dieron el proyecto. Ay, cada vez las miro más. Me gusta que los hombres logren lo que se proponen. Seguro pronto encontrarás un chavo con las mismas ganas de salir adelante. Ay, bueno, pero no va a ser lo mismo. Ningún chavo que conozca habrá hecho un puerto marítimo como el que usted acaba de hacer. Por lo visto, has estado averiguando. La verdad, sí. Es tan interesante todo lo que usted hace. Pues, cuando quieras, puedes ir a mi oficina para mostrarte mis nuevos proyectos. Si tanto te interesa. Tenga por seguro que lo voy a hacer. Además, sirve que nos da un donativo para los niños del orfanato. Lo haré con mucho gusto. Y tengo que decirte que también admiro que quieras ayudar a los demás. ¿En verdad me admira? Claro. Siempre es de admirarse cuando una persona quiere ayudar a los demás sin buscar su propio interés. rara, ¿cómo? Tú te le insinuaste al papá de Loisa. Y perdóname que te lo diga, ¿eh? Pero yo no creo que te haya... Ah, ¿no? Entonces, explícame los certificados médicos, ¿eh? ¿Qué? Cuando regresamos del cine, yo les dije toda la verdad a mis papás. Y ellos me llevaron a la delegación a declarar. Y el médico legista certificó que sí, explícamelo a ver. ¡Pues no sé! La única explicación es que Octavio Marín me... 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 De veras, Octavio me... Tienes que creerme. Yo le digo verdad, lo siento muchísimo. Es que estaba tan confundida, perdóname. De todos me lo hubiera esperado, menos de ti. Sí, en verdad, somos amigas. Pensé que iba a tener tu apoyo ahora que te necesito tanto. No, 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 Yuri. Es que ese día actuabas demasiado campante. Si a mí me hubieran hecho daño, no sé, hubiera gritado. Hubiera dicho que me acaban de... No sé cómo reaccionar. Me sentí tan agredida, tan asustada, que me bloqueé. Octavio Marín me... ¿Tú crees que para mí es fácil ser señalada? No, 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 claro que no. No jugaría con algo tan serio. Se trata de mi vida entera, de mi dignidad. Y tú que eres mi amiga deberías de saber que no miento. No, de verdad, sí somos amigas. Ay, te creo, te creo que el papá de Loisa te... Te lo juro, te creo. Gracias, Octavio. Eres el único apoyo con el que cuento ahora. Gracias. No sé qué pensar. Todo es muy extraño, mamá. Yuri no parecía haber sido violada cuando salió de la oficina del papá de Loisa. No sé. Los signos de violencia son muy evidentes, mi amor. Y si tú no viste nada en Yuri, es posible que esté mintiendo. Ay, mamá. No creo que esté mintiendo sobre eso. Están muchas cosas en juego. Y yo no creo que Yuri haya inventado algo tan grave. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, mi amor. Pero lo que sí está muy claro es que el comportamiento de Yuri deja mucho que pensar. ¿Por qué lo dices? Ay, mi amor. Yo misma la he visto cuando ha venido aquí a la casa. Y su comportamiento no es de lo mejor. ¿Qué está pasando? Ay, perdón, señora. No pasa nada, señora. ¿Cómo nada? Perfectamente vi que se están... No los puede dejarnos solos porque luego, luego abusan de mi confianza. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? Fui al baño, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Aquí tus amigos? Ay, discúlpenos, señora. En serio, qué oso. Pero le juro que no vuelve a pasar. Se lo prometo. Está bien. De todas formas, puede estar por aquí cerca. Con permiso. Mamá. Oye, ¿qué pasó? Tu mamá que no aguanta nada. Ay, tu mamá nos vio dándonos un besito y se escandalizó. Ay, pero te juro que salieron en Kiko. Así normal. Ay. Ay, mamá. Si Yuri y Adolfo se dieron un beso. Un beso no, ningún beso. Parecía pulpo. Ay, mi hijita. No me gusta que tu amiguita Yuri venga aquí a mi casa a toquetearse con su noviecito. ¿Ya ves cómo estás equivocada? Solo son amigos. ¡Ah, amigos! O sea, ni siquiera son novios. Eso está mucho peor, mi vida. Es como puede alguien dejarse toquetear ahí por cualquiera. Ten mucho cuidado con ella, mi vida. Ay, mamá, no tengo nada que cuidar. Yuri es mi amiga. Sí. Hay algo de ella que llenó mi cuadra, mi amor.